... Bueno, buenos días, bienvenido a todos los medios. Muchísimas gracias por acercarse a la unidad. La inquietud de esta unidad regional es debido a los acontecimientos que han pasado de estafa en los últimos días, que es de público conocimiento, y si no lo tienen, bueno, queremos de alguna forma alertar para que esto no vuelva a suceder. Se están dando modalidades que lo común que nosotros en la jerga decimos el cuento del tío. Lo que nos preocupa es que hay una información de gente que conoce a las personas, su entorno familiar, y la modalidad es que llaman por teléfono, contactan a esta persona, por lo general mayores de edad, en donde se hacen pasar por un familiar y agilizan o de alguna manera hacen un tratamiento de algún dinero o cambio de moneda extranjera, manifestando de que un personal del banco se va a acercar y va a hacer la transacción. Entonces nosotros queremos de alguna forma llevar a la población sugerencias de las cuales tengan en cuenta al momento de que se encuentren con alguna eventualidad de esta. sugerimos que no deben entregar ninguna clase de datos a ninguna persona extraña, no tienen por qué dar datos de tarjeta, numeración de tarjeta, numeración de documento, de CBU, no entregar ninguna documentación, lo que en el momento que se les solicite, tener un familiar siempre al lado que pueda estar corroborando lo que esta persona le está solicitando. Si reciben llamadas telefónicas diciendo que es el nieto, que es la hija, que es la sobrina, que vuelvan a llamar y tomar contacto con esa persona que dice ser la que llama y que corroboren que efectivamente sea la persona que dice ser. Obviamente si le dice abuela, soy yo, si lo vuelve a llamar, le va a decir si te llamé o no te llamé. Tener en cuenta que los trámites bancarios no son personalizados puerta a puerta, sí en las entidades bancarias y que estas entidades se manejan con correos electrónicos o con los correos comunes que son OCA, que es Correo Argentino, donde hacen esas clases de notificaciones, pero jamás lo van a hacer puerta a puerta. Bueno, no dar ninguna clase de información cuando a veces suelen solicitar números que salen en privado o numeración extraña en donde manifiestan ser de tal o cual empresa y solicitan datos personales como integrantes de la familia, numeración de documentación, estado de las personas, no den ninguna clase de información. Ante cualquier eventualidad de esta que se le presente una persona extraña manifestando ir a hacer alguna clase de transacción, que inmediatamente llamen al 100 o al 101 que son los teléfonos de emergencia. Si tienen algún familiar, que lo hagan inmediatamente y corroboren si realmente ese familiar llamó o dice ser quien lo está contactando. Nos preocupa que son personas que están, hay una inteligencia pervia en donde saben que esas personas están solas o que tienen algún pasar económico, más o menos, que puedan tener alguna solvencia. Pásenla, en relación a estos hechos, ¿cómo está la investigación? ¿Qué es lo que se puede conocer? Están las denuncias, está trabajando tanto la PDI, la Fiscalía. El tema del dinero, ustedes saben que el dinero no tiene marca, no tiene señal, salvo que alguien le saque la serie, la numeración, es muy difícil después de contactar que ese billete es el mío. ¿La comunicación fue a teléfonos picos o a teléfonos celulares? Tengo entendido, teléfonos móviles. Es simple, vos tenés un abono en cualquiera de los teléfonos, entrás por internet a la empresa y te va a dar, ponés el nombre y te da el número de teléfono, si está registrado. Por eso, por lo general, utilizan chip para llamar a ese teléfono, pero lo sacan y aparte. No es tan difícil, acá San Javier nos conocemos todos, no es tan difícil contactar y obtener un número telefónico de una persona. Pero en ambos casos acá, digamos, hubo una inteligencia previa. Sí, suponemos que sí. ¿Y personas mayores? Las dos víctimas son personas mayores y las dos de la misma modalidad, que fue contactado por un familiar. ¿Esas dos víctimas mayores relataron quienes están detrás del teléfono haciendo este cuento del tío, son mayores también? No, 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 se presentaron como integrantes de la familia y dijeron, se va a presentar fulano de tal, vestido de tal manera, hacer la entrega de lo que yo te estoy solicitando. Entonces, ante la presencia de esta persona en el domicilio, obviamente, quien te contacta es alguien cercano, y esa es la llamada que no se corrobora. No se corrobora para saber si realmente llamó o no. La otra persona coincide con la característica de la que te llamó por teléfono, te la dio. Una persona así, vestida de tal manera, entonces, es obvio. Hay una cierta confianza en ese sentido. Cualquier duda que nosotros, hoy a la mañana yo me contacté con los gerentes del Banco Nación y el nuevo Banco Santa Fe, los dos gerentes están a disposición de la población. Cualquier duda que tengan con respecto a alguna transacción bancaria, ellos no tienen ningún problema en evacuar todas las dudas. Pero que antes de... La seguridad que tienen que tener la población es que ellos no hacen trámites personalizados de puerta a puerta. Lo van a hacer entidades bancarias y menos con movimiento de dinero, ni en efectivo, ni cambio de moneda. Entonces, ese trámite sí o sí lo van a hacer dentro de la entidad bancaria, con las modalidades que se conocen, manejo de cajero o la caja directamente. Entonces, ante cualquier eventualidad que suceda esto, tienen los teléfonos de los bancos o contáctense directamente con las entidades bancarias y saquen las dudas que tengan que sacarse con respecto a qué es lo que tienen que realizar ante la solicitud de estas transacciones. Es lo que nosotros queremos pedirles para que tengan en cuenta de alguna forma. ¿Se han contestado casos similares, Marcela, con departamentos aledaños de San Javier o atentos de departamentos? No hemos tenido esa información. Por lo general, cuando se hacen estas cosas, esto no es nuevo, muchachos. Esto no es la primera vez que se hace. Sí lo vemos seguidamente en la ciudad. En la ciudad es moneda corriente. Entonces, acá lo que llama la atención es que es un lugar, es una ciudad que dentro de todo es chico, nos conocemos y ese es el problema. En las ciudades pasa continuamente. No tengo conocimiento en las unidades aledañas como Olbecia, San Justo, Reconquista, pero voy a tratar de recabar algún dato con respecto a eso como para tener alguna otra modalidad. Sí, lo que me han comentado, que es tema de investigación, nosotros no hemos tenido denuncia todavía, que hay movimientos de hacienda que se están haciendo, pasándose por consignatarios, donde ofrecen el lote de hacienda y piden un depósito. Bueno, la gente que está en ese tema con respecto al movimiento de hacienda y aprovechando toda esta parte de inundación y todo lo demás, tiene lugares en donde pueden recurrir a Senasa, Cososa, todos lugares en donde se realizan trámites de movimiento de hacienda, en donde tengan que, de alguna forma, sacarse esa duda, ver si hay registro de consignatario, quien dice ser las personas que se presentan, y tomar contacto entre la gente que realmente le interese ese sector, de lo cual no sean víctimas de alguna estafa. Pero hasta ahora nosotros no hemos tenido denuncia con respecto a eso. No sé la gente de la Guardia Rural o Fiscalía, en la verdad que no sé.